Junto con el amigo Daniel Gals, estrenando obviamente el Itumóvil, nos fuimos hacia el colegio Edison, que está frente a la Torcaza. La nota tenía que ver con un muchacho de quinto año, que ya se egresan, ya se recibe, que construyó su propia guitarra eléctrica. La nota, realmente una nota que vale la pena, siempre los medios estamos hablando de la juventud perdida, de la juventud que, bueno, delinque, se droga, toma alcohol, y ese es un sector pequeñito de la juventud. Hay una gran cantidad de pibes que hacen un montonazo de cosas útiles y creativas, pero que no salen en los medios. Por eso, desde el laberinto y también desde la voz de Ituzangó, lo que pretendemos es informarle a la comunidad, a nuestro pequeño pueblo ituzanguense, de la gran cantidad de pibes que, anónimamente, para el común de la sociedad, están haciendo cosas más que importantes. Y en esta oportunidad, qué mejor que presentarles a Iván, este muchacho estudiante del colegio Edison, con la construcción de su guitarra eléctrica. Algo muy lindo, los compañeros del año de Iván pidieron estar presentes y compartieron la nota. Y luego una larga charla que, gracias a las autoridades, al director, nos permitieron tener con ellos, que fue muy agradable. Así que, un gran saludo a esos chicos que realmente nos dejan muy tranquilos para el futuro del país. Vamos con la nota. ¿Qué estás haciendo? No, estoy tratando de ponerme cerca del tirador. ¿Sabes qué pasa? Si con esta cámara no me siento muy bien, porque... Esto es para la voz de Ituzangó en el laberinto. No sé. No sé. Lo que tengo es una serie de pibes ahí atrás, y hay un tipo acá que, este me parece que no quiere estudiar, nada, se vino con la guitarra. Eso va a ser la guitarrita. Se vino con la guitarra, viste, se aprentó para acá. Dice que, ¿qué? Que construyó una guitarra. ¿Usted le cree? Yo no le creo. ¿Qué maestro mayor de hoy? ¿Cómo te va, Iván? Bien. Bueno, la nota viene por una cuestión novedosa que es que un pibe joven se transforma en luteado. Sí. Quiere decir, has construido tu propia guitarra eléctrica. ¿Nos contás cómo fue? Bueno, mirá, yo toco la guitarra, sí, y esto me lo doy maña para construir diferentes cosas. Y, bueno, empecé cortando la madera y moldeándola hasta que lo veía para mi guitarra. Ajá. ¿Y cómo fuiste tomando las medidas, Iván? De mi guitarra, comprado, o sea, de mi guitarra. ¿Tenés una guitarra eléctrica? Sí, tengo una guitarra eléctrica, quería usar, yo toco la guitarra. Sí. De lo cual fui tomando las medidas del mástil, sí, del cuerpo, las distancias entre las cuerdas, los micrófonos. Ajá. Y, bueno, fui cortando la madera, me llegó tres meses, más o menos. ¿Tres meses? Bien. ¿Cómo elegiste la madera, por ejemplo? ¿Cómo se te ocurrió elegirla? Tenía el garrobo en casa, y mi tío, que es de el bolsón, me trajo el ciprés. Bien. Sí, cuando pise el mástil y el cabezón. Bueno, y después fuiste comprando... Sí, como el micro, potenciómetro es el puente. Bueno, después todo el tema de los circuitos, estudié electrónica, un par de cursos de electrónica y informática, y algo entiendo, así que... Bueno, no sé si están bien tapados ahora, por esta tapa, ¿no? Bueno, el tema de la calibración, o sea, tiene el alma, sí, que no está operado, o sea, está masillada detrás. Bueno, la cual permite calibrar el mástil. Muy bien, fenómeno. Según vos decís que esto suena. Sí, está perfecto, o sea, trastea y tiene sus defectos. Pero suena. Sí, suena. Para dar un cachito, ¿me perdonás? Galf, venga, déjalo, pibes, tranquilos, pobrecitos, que no tienen la culpa, venga, venga. Sí, sí, pero déjalo, tranquilo. ¿Dónde me trajo, Galf? ¿Por qué? ¿Qué pasó? El pibe me dice que la guitarra suena. Sí, claro, yo la escuché. Ah, la gala, pero... ¿Hacía una prueba? Pero aparte usted sabe tocar, ¿o no? Sí, pero igual. Qué poeta, hasta madera de bolsón, que se me metió un verso. Pero no que el pibe es de madera, la guitarra de madera. Sí, ya le sé, pero le trajeron todo eso. Usted dice que sigo filmando. Sí, sí, ahora. Bueno, podemos escuchar la viola, ¿te parece? Sí. 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 ¡Gracias! Suena, fenómeno. Bien, hacerle sonar cada una de las cuerdas, así. Amplificado. Mi tierra eléctrica, perfecto. Te felicito, Iván, realmente, vamos a ver seguramente en el futuro varias guitarras que no sé cómo se llamarán, guitarras Iván, artesanales, pero vale, y la experiencia vale no solo para seguir construyendo instrumentos, sino para muchas cosas, porque es como un disparador para hacer, ¿no? Me parece que es lo interesante. Ha sido más que amable. Gracias. Acá te fuiste así. Acá va bien. Hola. Sí. Yo de nuevo. Después de tanto tiempo vuelvo a comunicarme con la producción del laberinto. Bueno. La nota con el jovencito de Iván muy buena. Salvo, claro está, la participación de esos dos imbéciles. Me refiero a Mario y Daniel. ¿No se dan cuenta que arruinan todas las notas? Mal rayo los parta. ¡Qué joder! Mal rayo los parta. Labo los parta. Helo. Bastante. Palau los parta.